Bueno, señoras y señores, que es puma, ah no, es un puma, yo, Ana, soy una leopardo, esta gatita, las negras son los pardos, una chita, una pantera, no es pocha la pantera, es solpéndola la pantera, ¿cómo era? Rita no sé qué, la pantera de Matadero, ¿no? Bueno, ahí seguimos, entrando en calor, sí, mira, vamos a hacer esto, no sé, de noche te di a Cacho y noche a Rita. No, no, recalculando. Ah, bueno, no, entonces no sé. Ay, Dios, ¿cómo te mata la humedad ese pelo, eh? Bueno, esta semana. Los rayos del sol son esos. Esta semana, todo es complicado. Igual, pasas que cosa, lo importante es hacer actividad física con la profesora. Correcto. ESP, entrenamientos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vos tenés que también hacer el un, dos, tres. Yo. Y contarlo en bocaldas, no lo quiero. El Dios está haciendo. Ah. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien, vamos a hacer una plancha. Bueno. Sí. Si la calza no se te va así. Calza salió del grupo. ¡Ah! Dos. Uno, dos. Ay, qué loca que estás. Uno, dos. Lo movilizamos. Ay, no, 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 no. Bueno, me estás en andola de zapatillas. Sí. Pero no pasa nada, ¿no? No, creo que no. No va a romper el piso. ¡Guau! Mirá cómo asoma ese puma cuando gira. Hola, puma. ¡Ah! Tremendo. Como ruidos extraños. Hola, puma. Así sale güey, güey, güey. Olvídate. Bueno, y terminamos nuestra entrada en calor del día de hoy. Para hoy no necesitas nada. Si tenés una banda circular, nosotros no la tenemos. Pero bueno. Por supuesto. No estamos haciendo. Estamos achicando costos. Así que vamos a entrenar por nada. Que para siempre estamos grabando. Se me está desarmando el... Está rompiendo la alfombra. Todo, todo rompe. Nene rompe, mamá paga. Bueno. Acá, chica rompe, esposo paga. 0800. Ay, estoy... Fernando. Te estamos llamando. No estoy... Pero... No estoy entreverada. Así, como en concubinato. No importa. Si tienen que ser responsables, igual yo le voy a mandar un mensaje cuando sale de alfombra. Capaz mañana te trae... No sé que yo no me molesté. No, pero... Bueno, yo... Casamiento todavía no me pidieron. ¿No te pidió casamiento? Qué atrevido. Así que... Sobre todo por la fiesta... Yo voy a filmar la fiesta. Es que él dice que yo quiero solo por la fiesta. ¿En serio? Sí. Qué mal pensado. No, no, no. Sí, esto es por el amor. Bueno, mirá. Bueno. Estamos haciendo sentadillas, ¿te acordás? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ir ahí. Oh. Y saltas a un lado. Súper aeróbico estás hoy, me parece. Sí. Hoy venimos con todo para el frío. ¿Qué significa aeróbico? Aeróbico significa que esto que estamos haciendo. Sí. Por ejemplo, que no estamos... A ver, pará. Recalculando. Recalculando. Que no estamos... Tenés aeróbico y anaeróbico. Bien. Sí. Y el anaeróbico vamos a usar otro tipo de respiración. Bien. Por ejemplo, una carrera de 100 metros. Sí. Es una carrera anaeróbica. Porque es rápida y corta. No haces eso. ¿Qué le decís? Algo aeróbico ya sería una carrera de 2.400 metros. Bien. Que tenés que sostener en el tiempo. La respiración. Ok. Sí. La respiración no. Tenés que... Bueno, eso lleva todo un proceso. Pero si querés te lo... ¿Me podés sugerir un videíto para que yo pueda entender? ¿Qué es aeróbico y qué no es aeróbico? Déjame que lo busque y te lo... Y lo ponemos aquí. Te lo mando. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a ir ahí. Acá hay vos de que... ¡Ah! ¡Vos te viniste! Pero si no me avisás. Ella cómo pretende que yo voy a saber que ella va a venir a saltar al lado mío. Un día nos vamos a chocar. Pero el frenar fierro está bueno para aumentar el VO2 máximo, ¿sí? Que también ayudamos a la capacidad pulmonar que aumente, que no hagamos media cuadra y nos cansemos, ¿sí? Bien. Porque a veces, cuando estamos muy sedentarios, empiezan a pasar esto también. O, ¿viste? Cuando van a entrenar, ya, lo... Me diría... Vanesa Ayuda. ¿No es ideal? Sí. ¡Ay, la amo! La amo. Los amos ideales sería ser fuerza y aeróbico. Claro. ¿Sí? En estos tiempos que nos rodean. Porque si vos haces todo fuerza, 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 después haces dos cuadras y te cansás. ¿Sí? Ok. O podés llegar a cansarte. O podés llegar a estar más duro. O sea, más duro en el sentido de que nos va a faltar flexibilidad. Bien. ¿Por eso está bueno? Hay que combinar. Así. Hacer un... Es un complemento, te iba a decir. Me sacaste la palabra a la boca. Vamos con escaladores para terminar el día de hoy. Bien. Acá estamos trabajando zona media, ¿sí? Es decir, no solo los abdominales, sino también... Espalda y glúteos. Bien. Muy bien. Terminamos nuestra clase del día de hoy. Recordá, podés ponerte un timer de 30 o 40 segundos y repetirlo 3 a 4 veces. Chau.